La Ciencia Navidad San José se ha hecho cargo, San José y los trabajadores de San José, que también han aportado, se han hecho cargo de hacerle un regalo a cada niña. Es súper gratificante para nosotros porque nosotros trabajamos con niños muy vulnerables, generalmente de campamento, niños mucho del sector. Entonces para nosotros es muy importante este tipo de acción hacia nuestros niños y niñas. Ellos se fueron felices, la mamá está muy contenta porque es algo que tampoco sale de su bolsillo económicamente por la situación que ellos viven. También trabajamos mucho con las familias uniparentales, entonces para ellos es algo muy significativo, más que en sí el regalo, la presencia que ellos tienen, el gesto que tuvieron con nosotros. Quiero agradecer, de forma muy personal y a través de mi equipo, la gestión que ellos realizaron con nuestro jardín. Las puertas siempre van a estar abiertas para lo que ellos necesiten o soliciten. Por eso estamos muy contentos, muy emocionados y felices que ojalá esto también se vuelva a realizar nuevamente. Gracias. 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 Gracias.